¿Cuántos, cuántos años han pasado? Desde que te marchaste sin pensar el rencor que habría en mi corazón Yo que te di mi vida y en una despedida te fuiste y nada más ¿Cómo es que no te corro el alma el daño que le has hecho a mi pobre corazón? Que lleno de pasión a ti se entregaba sin jamás pedirte nada, solo tu falso amor Y me pagaste con dolor, que agria y cruel desilusión Equivocaste mis días, ya no cierran las heridas que ni el tiempo curó Y me juraste que al partir tú me amabas solo a mí Pero aquí debo aclararte, creo que te equivocaste Eso se llama traición Eso se llama traición Y me pagaste con dolor Que agria y cruel desilusión Equivocaste mis días, ya no cierran las heridas que ni el tiempo curó Y me juraste con dolor desilusión Y me juraste que al partir tú me amabas solo a mí Pero aquí debo aclararte, creo que te equivocaste Creo que te equivocaste Eso se llama traición 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 Gracias.